Te doy la bienvenida a este misterioso y muy famoso evento llamado Retrospectiva que intimida a la persona más novata y más experimentada al momento de facilitarla. Entonces acá surgen infinidad de preguntas, infinidad de preguntas en forma de post-its por todos lados y bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿y cómo vamos a ocuparnos de esto si no tenemos tiempo, si no llegamos? Si estamos enfocados en terminar el producto o lo que estemos desarrollando o lo que estemos generando en conjunto. ¿O acaso son de las personas que creen que los equipos maduran solo con el tiempo? Yo creo que las retrospectivas impactantes son aquellas en las que logramos la colaboración, la participación, la buena onda, el respeto, la transparencia. Porque van a ser sesiones de trabajo en un espacio de tiempo acotado y van a ser justamente sesiones de trabajo y no una reunión en la que nos vemos las caras y nada más. No, no, es una sesión de trabajo más del ciclo de trabajo. Llegado a este punto, te pregunto, entonces ¿retrospectivas para qué? La idea de este curso justamente es esto, no solamente respondernos esta pregunta, sino también invitarte a animarte, o sea, invitarte a animarte, mirá que interesante, a que empieces a facilitar retrospectivas. Dejar de postergar, dejar de tenerle miedo, te deje de ser un misterio. Esa es la búsqueda de este curso. Y bueno, ¿para quién está diseñado este curso? Para todas las personas que están observando que hay algo que se puede mejorar, que están observando que en sus equipos las cosas podrían estar mejor y quieren hacer esa diferencia, quieren empezar a hacer ese cambio, quieren dar ese salto, ¿no? Así que sin más, les deseo que tengan un hermoso recorrido a lo largo del curso y nos vamos viendo en cada uno de los episodios. ¡Gracias!